Tiene la palabra la diputada Adriana Ruarte. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, en mi exposición voy a dejar de lado todas las cuestiones técnicas que ya los diputados preopinantes han realizado y han planteado. Y solo voy a centrarme en algunos aspectos por los cuales voy a votar en contra este proyecto de ley. En primer lugar, decir que como cordobesa claramente se trata de una iniciativa inconstitucional que desconoce la realidad productiva de mi provincia. Esta medida no solo va a afectar a los ricos y las grandes empresas, sino a todos los sectores, grabando los bienes afectados a la producción. Porque Córdoba es una provincia productiva. Particularmente para nosotros, los cordobeses va a significar la transferencia, la injusta transferencia de los recursos productivos locales hacia el ámbito federal, lo que hace totalmente incierto que los cordobeses vayamos a obtener algún beneficio de un tributo de esta naturaleza. Por supuesto que la equidad vinculada a la relación nación-provincias se vulnera en este proyecto y por ende se vulnera el federalismo, alterando reglas y legislando ciegas, sin datos sobre efecto en cada una de las distintas provincias. Este aporte denominado solidario y extraordinario. ¿Cómo están distribuidos esos patrimonios a lo largo de todas las provincias? ¿Qué efectos tendrá en las jurisdicciones esa merma de dinero? ¿Por qué solo el Estado Nacional, si gran parte de las asignaciones del aporte extraordinario, tienen competencia jurisdiccional en las provincias? Un aporte extraordinario. No puede carecer de esas respuestas. Y yo, señor presidente, necesito darle respuesta a los cordobeses. En segundo lugar, y que yo hago una mirada un poco más amplia en este contexto de pandemia global y tal cual como lo decía el diputado preopinante en el que decía que es una pandemia mundial, en todos lados están apostando a las economías y a los grandes capitales como promotores de la reactivación de esta crisis post-pandemia. Se promueven herramientas fiscales y monetarias que incentiven el sector privado a invertir, generando fuentes genuinas de empleo con ayuda a superar la crisis provocada por este COVID-19. En Argentina, lamentablemente, parece que estas prácticas no son imitables. A la fecha, no hay ningún país, ningún país que haya sancionado una ley de estas características extraordinarias, a pesar de algunos proyectos en tal sentido. Argentina ya arrastra una economía frágil y disfuncional. Desempleo alto, pobreza alta, empleo negro. Sin empresas, no hay empleo. Y sin empleo, toda estrategia social termina siendo insuficiente. Hoy más que nunca, señor Presidente, sin otras vías internacionales de financiamientos disponibles, la inversión privada es la única alternativa para intentar una rápida reactivación económica. Sin sector privado, no hay salida de la crisis. A la pandemia y a la crisis que estamos viviendo, le vamos a sumar otro factor de beligerancia social. ¿Qué quieren lograr? ¿Empeorar las expectativas empresariales? ¿Reducir la inversión deseable cuando no directamente expulsarla? Bueno, lo están logrando. Lo estamos viendo a esto en la Argentina de estos días. Por último, señor Presidente, no vemos ni un solo gesto de austeridad desde la administración que le corresponde con el monumental esfuerzo que en ese sentido están haciendo las familias y las empresas argentinas. La priorización de recursos y el foco de actividades primarias, así como el modo de distribución de esos recursos y las fuentes de financiamientos seleccionados, constituyen un mapeo de los criterios con que este gobierno enfrenta la agenda. En este sentido, la adopción sistemática de impuestos como modo de sortear las dificultades sin un debate profundo, necesario y esperado sobre equidad, desarrollo y bienestar, ofrece a la sociedad esa visión predatoria del Estado que es necesario modificar. La riqueza de un país no se crea con buenas intenciones, sino con políticas idóneas, fomentando la inversión, incrementando en educación y progreso, cosa que dudo que este gobierno quiera lograr con la cantidad de cargas impositivas que presentan a los contribuyentes. Quieren recaudar dinero de los empresarios y lo único que logran es aumentar el precio que pagan los consumidores, porque les informo que estos impuestos son trasladados a la gente, los sectores más vulnerables son los que la van a padecer. Les pido encarecidamente a los diputados que reflexionemos antes de aprobar este proyecto de ley, porque va a generar más pobreza en Argentina. Con un impuesto excesivo, con un impuesto absorbe una parte importante de la renta, ya está afectando una garantía constitucional que es el derecho a la propiedad. Y en un caso muy fácil de entender, si los bienes grabados tienen una renta y esa renta es inferior al impuesto, el contribuyente tiene que salir a vender parte de su patrimonio para pagar el impuesto. Y ahí es donde está siendo afectado el derecho de propiedad. Y no hay que ser científico para darse cuenta de esto. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputada.